Y en el Día Mundial del Perro encontraron a Frank, el perro Puck, que de tan solo 5 años había sido robado desde la reja de su casa en La Serena. El pasado jueves había registrado el hurto de este perrito de la Zapuck, que fue lanzado violentamente mientras el individuo que lo robó escapaba. Sin embargo, su familia recibió un llamado avisando que lo habían encontrado en el sector de Tierras Blancas. El pequeño fue encontrado en buenas condiciones de salud, con algunas heridas, pero no de gravedad. Y con estas imágenes, con la alegría de Frank y sus papás, en este caso, llegamos al final de Noticias 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan TVN, ya viene a Almas Heridas, un completo resumen en 24 Horas Central. Y las noticias siguen en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao. Chao. Si yo me bajé de la esquina, lo tengo que llevar por ahí, estaba ahí en la noche de cáncer, ¿eh? Me voy a dejar un botado. Un botado. Sí, sí. Está asustado. Está asustado.